Buenos días, mirad, vamos a diferenciar, tienen cuatro días ahora, estos cipollos, los que tienen moñas o los que son con cabeza lisa. Ahí si lo podéis ver bien, ahí hay cuatro, que tienen como una pequeña calva ahí en la cabeza. Los tienen pelucía, ¿lo veis? Entonces, va a haber cuatro moñas y dos de cabeza lisa. Hay dos piovacas, dos verdes y dos pios. Pero cuatro con moñas, ya se aprecian bien. Sí, se les ve que tiene la cabeza ahí como pelada en el medio. Así pueden diferenciar perfectamente. Está en hermosismo, hoy han ido a vuelo. Bueno, pues hoy ya esperan que en la calocho más y próximamente otro 25. Este ya no tiene freno. Allí ya lo pueden observar bien. Venga, un saludo. Los calvitos son los que van a tener la moña. Habrá cuatro con moñas y dos cabeza lisa. Vaya tono tiene ese pajarillo, ¿eh? Vale, voy a ponerlo. Venga, voy a ponerlo. Venga. Gracias por ver el video.